Cumpliendo una vez más con la agenda de trabajo, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías, el pasado lunes festivo 20 de agosto hizo presencia en la vereda Chanchón, en donde la comunidad de esta región hizo algunas peticiones para el desarrollo comunitario. Entre ellas se destacan el mejoramiento de vivienda, escuela La Floresta, polideportivo, puesto de salud, construcción Puente Caño Rojo, huellas, unidades sanitarias, entre otras obras, avaladas por el concejal Víctor Rueda. Ha sido muy importante en el día de hoy este encuentro con el señor alcalde aquí con las comunidades, ya que los compromisos en los cuales la comunidad ha manifestado ante el alcalde, gracias a Dios el alcalde tiene un gran interés y en la cual ha venido trabajando, y priorizó esas grandes necesidades en la cual en el transcurso de este cuatrenio les va a llegar a las comunidades si él con la voluntad del señor le permite. Dentro de los compromisos efectuados por el Burgo Maestre se destacan los proyectos productivos especialmente en café, ya que esta zona es una región netamente cafetera. Dijo que las obras expuestas por la comunidad quedarán presupuestadas para el próximo año, pendiente de la visita del ingeniero de planeación a la zona. Sí, efectivamente hoy lunes festivo quisimos estar aquí en la vereda de Chanchón para hacer una reunión muy importante con la comunidad y sobre todo revisar el tema del arreglo de la vía que hemos venido haciendo durante este sector. Pues la comunidad está muy contenta según lo que ha manifestado y aparte de eso pues se han manifestado algunas otras inquietudes como es el arreglo del polideportivo, como es el arreglo también de la escuela, dotación para los niños, baterías sanitarias, arreglo del mesón de la cocina y muchas necesidades que tiene la región. Entonces el compromiso que se hizo con la comunidad es que a partir del año entrante cuando empecemos ya manejar los recursos de regalías pues tengamos prioridad que podamos solucionar gran parte de la problemática que tiene esta región tan importante que es la vereda de Chanchón para San Vicente de Chucurín. Sí, hemos venido trabajando de la mano con la gobernación, con el comité de cafeteros para presentar proyectos productivos para los cafeteros y esta es una región que prácticamente más del 90% de las familias viven de la economía del café. Les he manifestado un proyecto que se ha venido manejando con la gobernación que es la rehabilitación de 50 hectáreas para San Vicente, un convenio que se hizo con la gobernación de Santander y el comité de cafeteros. Igualmente a partir de septiembre de este año hasta diciembre 31 del 2013 vamos a manejar un proyecto de 300 millones de pesos para estas familias cafeteras que es importante reactivar a la economía cafetera. Cuando San Vicente era cafetero las cosas eran diferentes. En este momento yo invito a los cafeteros a que sigan motivados y como el comité mismo dice siempre bienestar, siempre café y en eso estamos como alcalde apoyando a los cafeteros en estos proyectos productivos tan importantes para esta región. Para los líderes de esta región del municipio la visita del mandatario Esteban Macías fue fructífera ya que los compromisos adquiridos serán una realidad. Muy bueno porque podemos conocer el plan de desarrollo para nuestra vereda y el plan de desarrollo del municipio. Estamos muy contentos por la visita del señor alcalde y pues agradecerle en gran manera. Al manejo vial agradecerle porque su gestión ha sido muy constante y hemos tenido pues las vías en buen estado. El ramal que tenemos acá ha estado en buen funcionamiento debido a que el señor alcalde muy gentilmente nos ha colaborado y pues ha sido de una gran ayuda para la para esta comunidad. Bueno estas son las reuniones que sale el desarrollo de una comunidad porque está el señor alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí escuchando la comunidad de sus necesidades básicas y de esta manera también informando cómo se encuentra el municipio, sus programas que tienen que ver con todo a la comunidad y desarrollo de la región. Bueno el alcalde se ha comprometido para gestionar y poder darle a esta comunidad una obra tan importante como es el polideportivo que se encuentra deteriorado entonces lo va a reconstruir. También se ha manifestado según solitud de la comunidad con un mejoramiento acá de la escuela La Floresta de Chanchón, con una gestionar un puente sobre un camino que conduce desde la quebrada en medio hasta la Ferranielos y Ariguiés, camino bien interesante, bien de urgente necesidad de recuperar ese puente porque es al servicio de toda la comunidad de este sector. Una vez terminada la reunión el alcalde Esteban Macías se desplazó hasta la vereda Loma Redonda en donde inspeccionó junto con la comunidad y presidenta de la Junta de Acción Comunal y el concejal Víctor Rueda la escuela y el mejoramiento vial de la región. Bueno en primer lugar agradecerle al señor alcalde por la gentileza que él tuvo con nosotros de mandarnos la maquinaria a tiempo, que o sea pudimos trabajar, esas vías quedaron muy bien arregladas agradecerle al señor concejal, al señor Alfredo que tuvo pendiente de nosotros, pudimos raspar un ramar que hacía 20 años que no se raspaba, donde solamente trajinaban las mulas sacando los productos, sacamos un volcán que hacía más o menos 10 años que había caído, nunca habíamos tenido la oportunidad de sacarlo, pero con la colaboración del señor alcalde lo pudimos hacer, o sea en nombre de toda la comunidad muchísimas gracias al señor alcalde, a su equipo de trabajo realmente, que es un señor que realmente conoce la problemática de las vías y nos va a colaborar, o sea él ha estado de la mano con nosotros trabajando y darle las gracias en nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias por esa colaboración. Yo le doy gracias primero a Dios por habernos dado la oportunidad del tiempo tan hermoso y por la colaboración tan grande que nos dio el señor alcalde, tuvo la gentileza de bajarnos la máquina por dos semanas y se tomó la gentileza de llamarme una tarde a las 5 de la tarde para decirme de que me bajaba la máquina hasta que terminara, hasta que no terminara no la dejara sacar del ramal, nos quedó ese ramal prácticamente que baja esta camión, tenemos unos tramos de que hace 20 años que no pasaban sino bestias, que el señor alcalde nos prestó las máquinas para cuadrarlos, también logramos sacar un derrumbe en la vía, que llevaba 10 años, que estábamos totalmente en el abandono con ese ramal, yo le agradezco entre manos a la administración, el señor alcalde, y a esos maquinistas que mandaron, sobre todo a don Luis, don Luis un operador excelente, y la voluntad que tuvieron tan espectacular con nosotros para el trabajo, que la CPM, honrado, no se roban una pimpina de la CPM, yo sinceramente saco la cara por las señoras de donde quiera que vayan, ¿cuántos kilómetros más o menos? más o menos kilómetros, nos rasparon unos 6, 7 kilómetros, pero un trabajo bien hecho, como usted lo vio, un trabajo bien elegante, yo soy uno de los que, en 20 años que llevo acá, es el primer trabajo que conocemos así, también hecho como ese, no tocó, ya digo, vuelvo y repito, no nos tocó rogarle al alcalde de Paraná, él tuvo la voluntad, porque es un hombre de voluntad, como es un hombre de campo, sabe lo que a nosotros nos ha tocado, entonces uno se nos colaboró con mucha gentileza, yo estoy... los agradecimientos al señor alcalde, con toda mi ingeniería, y con los vecinos, que los vecinos quedaron súper contentos, yo entre manos, señor alcalde, que siga para adelante, y el año entrante, yo creo que si Dios quiere vamos a mejorar más todavía, porque yo ahí lo veo con mucha generosidad para el trabajo de nosotros, que Dios me lo bendiga y me lee buena fortaleza.